8 de la mañana, 3 minutos, nos vamos en vivo a Aeroparque. Habla el jefe de gabinete. 30.907 viviendas forman parte de una inversión de 21.759 millones de pesos en 84 desarrollos urbanísticos en todo el país, 118.460 créditos hipotecarios en línea nacional, en línea individual, de 35.209 millones de pesos de inversión. O sea que en general casi son 57.000 millones de pesos en operatorias que tienen que ver con crédito individual más emprendimientos urbanísticos en todo el país. 72.430 viviendas son las terminadas y estamos por asistir al decimoprimer sorteo. En ese contexto han resultado inscritas en todo el país 955.128 y es importante, en el decimoprimer sorteo están incluyendo 1.230.345 familias. Es un hecho trascendente porque en general cuando uno observa la dinámica de asignación de financiamiento para el plan Procrear, el promedio de metros cuadrados edificados son equivalentes a 101 metros cuadrados aproximadamente, tiene un monto de 274.171 pesos en promedio, también una cuota que es 2.771 pesos en promedio, con un nivel de ingresos promedio de 9.111 pesos, con 19 años que es el plazo promedio de pago del crédito y 37 años es la edad promedio de los titulares de los créditos asignados y la familia más o menos está integrada en un 3,2 miembros por cada una. Nosotros en Mar del Plata, entre otras cuestiones, tenemos un programa del barrio Florentino-Meguino, el Martillo, entre otros, y a su vez obviamente esto implica un impacto muy significativo para el desarrollo de la actividad. Recordemos nosotros que tenemos aproximadamente más de casi 401.000 empleos en la industria de la construcción, los datos del IERIC ha permitido observar que el número de superficies construidas, digamos, cuando uno toma una muestra de 42 municipios, en el acumulado de enero-noviembre ha implicado un incremento del 3,1% y cuando toma la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el mes de noviembre incluido, tiene un incremento del 20,6%. En general eso es muy importante observar, es decir, la tendencia de enero-noviembre ha sido para todo el país por el muestreo que toma IERIC efectivamente un avance desde el punto de vista del incremento de la demanda. También quería remarcar que el Banco Central de la República Argentina ha acumulado reservas por 31.266 millones de dólares, esto implica 31 millones de dólares acumulados en la jornada de ayer y que efectivamente como ha dicho su titular Alejandro Banoli, existe una planificación desde el punto de vista de la ejecución de la política económica, por lo tanto la asignación de los recursos necesarios, esto es moneda extranjera, dólares, tanto para el dólar tenencia como para el flujo total de importaciones, de manera que existe un proceso de planificación, de asignación de recursos con el objeto de garantizar el funcionamiento adecuado de la actividad económica. A su vez también quería recordar que en materia de turismo hemos tenido 16,8 millones de arribos en destinos nacionales en el acumulado de esta temporada y esto implica un incremento del 7,6% de acuerdo a la información turística emanada del Ministro de Turismo. Y a su vez también la operatoria de CEDIN a través de la comunicación 5633 ha permitido establecer mecanismos para que las instituciones financieras a partir de la instrumentación del reconocimiento de la comisión para la operatoria efectivamente del uso de los CEDIN para las transacciones inmobiliarias puedan cumplir estos requisitos, o sea la supervisión, de la fiscalización del Banco Central permite definir la mayor difusión, la mayor divulgación de este mecanismo, por lo cual si hay dificultades desde el punto de vista de las transacciones inmobiliarias, esto está fuertemente asociado al problema de precios, o sea al precio de transacción entre oferentes y demandantes, no a la disponibilidad de instrumentos, porque instrumentos existen, tanto el que tiene dólares efectivamente declarados puede hacer la transacción y quien no tiene dólares declarados tiene la posibilidad de acceder a CEDIN como un instrumento de rápida operatoria para efectuar la transacción, por eso creo que es muy importante tener buena y correcta información respecto a lo que se divulga en este sentido. También quería transmitir que la embajadora de la República Argentina en Estados Unidos, la doctora Cecilia Nahon, ha enviado a cada uno de los miembros del Congreso de Estados Unidos, 435 congresistas más 100 senadores, o sea 535 cartas, en donde fija la posición de la República Argentina, por un lado aceptando obviamente las condolencias extendidas por la desaparición física del fiscal Alberto Nisman, pero a su vez también estableciendo claramente la posición de la República Argentina, la posición asociada al ejercicio efectivo de los principios de memoria, verdad y justicia, a la actividad que se generó a partir efectivamente de la unidad especial de la Procuración General en el año 2004 y en consecuencia la asignación de los recursos y toda la logística necesaria para el esclarecimiento del hecho. Por lo tanto, la República Argentina ha manifestado siempre una posición muy clara para generar las condiciones que permitan la identificación de los culpables y obviamente la condena, porque esto tiene que ver con la reparación y sobre todo la memoria de las 85 víctimas del atentado. Por lo tanto, esa es la posición que ha fijado la República Argentina a través de la carta enviada por nuestra embajadora en Estados Unidos. Buen día, Ministro. Bueno, las principales terminales de automotores se reunieron en una reunión muy extensa con el Secretario de Comercio e Interior. Este parecería que se quejó fuertemente con los titulares de las automotrices por los aumentos de los autos en el 2014 y los posibles aumentos para el 2015. La otra es sobre declaraciones, sobre un titular de Mía Farro y Navratilova sobre el caso Nisman, parecería que la réplica que tuvo en New York Times, por lo menos en lo que yo creo, parecería o tiene el tinte de una operación política. Quería saber la opinión suya. Mire, creo que ayer hemos sido explícitos respecto a este tema. Probablemente por una información incorrecta, mala información, es necesario esclarecer a quien también emite una opinión de carácter público a los efectos de que tenga toda la información para tomar una posición. Esto es lo que ha manifestado el Gobierno argentino y es lo que ha dicho tanto el doctor Aníbal Fernández en el día de ayer como lo mismo he dicho yo en el sentido de que se remitirán no solamente las cartas de la Presidenta, sino también toda la información para que puedan opinar con fundamento. Y la verdad es que la posición de la República Argentina es indubitable respecto a la búsqueda permanente de memoria, verdad y justicia. Justamente acá ha habido una estrategia para enlodar la posición argentina, pero la verdad es que la Presidenta ha tenido una posición muy clara y contundente, ha luchado desde la comisión bicameral allá por la década del 90 en una posición solitaria muchas veces, precisamente en la búsqueda de verdad. Y qué casualidad cuando después de 15 años se pretende celebrar el juicio oral por el supuesto encubrimiento, existe una operación de esta naturaleza tendiente a desacreditar la posición histórica permanente y legítima de nuestra Presidenta y también del Presidente Néstor Kirchner en su momento, no solamente ante la Asamblea de las Naciones Unidas, sino también generando las condiciones para el esclarecimiento de este atentado. En consecuencia, creo que la posición ha sido muy clara en este sentido. Por lo demás, respecto al tema de la industria automotriz, como usted sabe, en el año 2014 hemos tenido respecto a una serie histórica 2002-2014, el tercer mejor año en los niveles de producción. El mejor año en materia de producción automotriz ha sido el año 2011, luego el año 2013, luego el año 2014, en consecuencia lo que nosotros hemos observado es que los conflictos que se habían originado en el primer cuatrimestre del año 2014, fueron subsanados en el año 2014 durante el ejercicio en virtud de problemas de empleo o suspensiones que tuvieron 18.000 trabajadores. Afortunadamente no existen más suspensiones y existen todas las condiciones para garantizar la producción para este año. En ese contexto, la industria automotriz tiene comportamientos diversos. Desde las 11 plantas que existen en la República Argentina, no todas tienen los mismos volúmenes de producción, las mismas tendencias, la misma estrategia, el mismo posicionamiento de mercado. Mientras existen terminales que expanden su volumen de producción, de exportaciones y de tasa de rentabilidad, otras no tienen el mismo comportamiento. Pero aún así, las proyecciones indican un incremento del 6% para la producción de la industria en este año. Por lo tanto, el Secretario de Comercio lo que pretende es claramente establecer las condiciones para que los precios permitan también la adquisición por parte de los consumidores. Y en consecuencia, si todos trabajamos en la articulación de la matriz de insumos-productos, tanto para incrementar los volúmenes de producción propia, es decir, hay muchas empresas que producen autopartes que efectivamente expandiendo su capacidad instalada, y de hecho nos consta que así va a ocurrir y está ocurriendo, incrementando el volumen de demanda laboral, lo que se va a producir es la sustitución de autopartes que Argentina importa de otros lugares. De manera que existen las condiciones para fijar una meta de producción incremental este año, en segundo lugar para aumentar la producción nacional, en tercer lugar para sustituir importaciones de autopartes, y en cuarto lugar para generar no solamente la sostenibilidad del nivel de empleo, sino una expansión, aunque pequeña, pero significativa. El Ministro Martín González de Canal 13 y TN, buen día. Desde un sector del gobierno se ha señalado que detrás de la denuncia del fiscal Nisman en contra de la Presidenta, de distintos funcionarios del gobierno, estaba la mano de Jaime Stiuso. Yo quería saber qué expectativa hay en el gobierno respecto de su declaración testimonial en las próximas horas. Y la segunda, para el 18, cuando se cumpla un mes de la muerte del fiscal, hay una marcha de silencio convocada por distintos fiscales. Quería saber si parte del gobierno, algún funcionario del gobierno, o alguna representación del gobierno va a participar de esa marcha. Mire, respecto a la primera pregunta, lo que quiero transmitir es que es un hecho inédito en la política argentina que la Presidenta de la Nación haya relevado de ocultamiento de cualquier secreto de Estado desde el punto de vista de la Secretaría de Inteligencia. Esto nos parece muy auspicioso desde el punto de vista de la transparencia del procedimiento y sobre todo para que efectivamente el mismo Stiuso cuente todo lo que pueda contar. De manera que las expectativas que el gobierno tiene son las mismas expectativas de la sociedad argentina. Que no exista ocultamiento de información, que a su vez toda la información que se divulgue permite, permita esclarecer el hecho. Y eso para nosotros sería un dato relevante. En segundo lugar, nos parece muy importante remarcar lo siguiente. Usted sabe que el Ministerio Público en el marco del artículo 120, la reforma constitucional de 1994, es un órgano extrapoder que adquiere relevancia y máxime teniendo en cuenta la reforma del Código Procesal Penal. En este sentido, primero es necesario remarcar que el Ministerio Público ha tenido un altísimo nivel de consenso en la misma reforma constitucional y también el procedimiento que establece el artículo 99 de la Constitución Nacional para la designación del Procurador o Procuradora. En este sentido, como usted sabe, la Procuradora fue elegida a partir del procedimiento instituido por el Presidente Néstor Kirchner del Decreto 222 del año 2003. En este contexto ha habido un proceso muy transparente. Y yo he repetido varias veces y lo repito acá, la Procuradora, la doctora Alejandra Gil Carbó, fue elegida con 63 de los 66 votos presentes, 95% del total de votos presentes y 88% del total de los votos de la Cámara. Por lo tanto, en virtud de su dignidad moral y jurídica, ha tenido un altísimo nivel de consenso en el ámbito del Senado de la Nación para su aprobación. Obviamente, la misma Procuradora ha tenido múltiples ataques de distintos tipos, pero la verdad es que nosotros somos extremadamente respetuosos de todas las manifestaciones públicas. Creemos firmemente en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de asociación, en la libertad de opinión, y creemos que la democracia debe ser plena e intensa en la República Argentina. Por lo tanto, somos extremadamente respetuosos de todas las movilizaciones y las manifestaciones de todo tipo y características. Pero también creemos que es necesario tener un nivel de evaluación de por qué eventualmente se realiza una marcha de esta naturaleza. En primer lugar, porque esta marcha del silencio deberá tener algún objetivo, que seguramente quienes la organizan podrán explicar. Pero lo que a mí me parece importante es lo siguiente. Primero, cuando ocurre un hecho de estas características, quien tiene que investigar es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial investiga a través de la participación de, en este caso, una fiscal y a su vez también de una jueza. Nadie puede decir que existe intromisión, interferencia por parte del Poder Ejecutivo. Es una responsabilidad del Poder Judicial. La misma responsabilidad del Poder Judicial respecto al atentado en la embajada de Israel. De esa causa no se habla, pero nunca fue debidamente esclarecida. Entonces, nos parece a nosotros que es bueno pensar que nadie debe trasladar la responsabilidad a otro. En este caso, existe una fiscal que es colega de los fiscales que teóricamente organizan la marcha, que es la responsable principal de la instancia de investigación. Y será la jueza, junto a la fiscal, que participa en la investigación, como miembros del Poder Judicial, los que efectivamente deben propiciar el esclarecimiento de la causa. Entonces, la pregunta es por qué se realiza esta movilización. Seguramente lo tendrán que explicar los organizadores, pero es absolutamente imprescindible que el rol principal que ellos tienen, que es investigar y esclarecer el hecho, no implique pretender transferir culpas o responsabilidades a otros poderes del Estado o a otros miembros de la sociedad. Yo creo que hoy están manos de la justicia el esclarecimiento del hecho y ellos son los que tienen que definitivamente resolver. Las palabras del jefe de gabinete desde Aeroparque. Recordemos que también se moviliza hacia Mar del Plata para el sorteo del día de hoy.